Mierda Hola muy buenas cuando yo era pequeño en el cole a los chivatos se les gritaba eso de acusica, cobarde, gallina, capitán de la sardina pero como el tema que vamos a tocar ahora gira en torno al fútbol diremos en vez de eso diremos que el protagonista de nuestra historia ha echado balones fuera ¿no es así don Juan Tuzín? Sí, 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 amadísimo y admiradísimo Juan Luis Bartomeu le dijo al juez que el culpable de lo del fichaje de Neymar era Tito Vilanova que le presionó mucho echar la culpa a quien ya no está es cosa muy fea y como si... a ver, ¿cómo lo explico? es como si Rajoy echara la culpa de lo de los sobres del PP a Fraga porque estaría muy mal visto porque el hombre ya no puede defenderse pues algo así ha hecho Bartomeu el del Barça con el pobre Tito Vilanova lo que no sabemos es si ha dicho que aquel entrenador Tito Vilanova que estaba enfermo también le dijo que tenía que defraudar al fisco 13 millones de euros eso ya no está tan claro me da a mí que si metiera mano en el mundo del fútbol pero de verdad se acababa la crisis pero claro como soy un muñeco solo digo chorradas bueno pues ya lo han oído ustedes Bartomeu echa balones fuera lo que tenemos que estar atentos es saber si los recogepelotas cumplen con su labor y vuelven a echar los balones dentro del terreno de juego con rapidez gracias por ver el video ¡Gracias!